Para muchas personas, los fantasmas representan una conexión con lo desconocido o lo sobrenatural. Se cree que son espíritus de personas fallecidas que por alguna razón no han podido pasar al otro lado. Las historias de fantasmas han existido por siglos en diferentes culturas y sociedades alrededor del mundo. Las supuestas apariciones de fantasmas suelen ser asociadas con lugares donde ocurrieron eventos trágicos, como asesinatos, accidentes o tragedias. A menudo se dice que los fantasmas buscan comunicarse o completar una tarea pendiente antes de encontrar la paz. Sin embargo, la creencia en los fantasmas varía mucho entre personas. Algunos creen firmemente en su existencia basados en experiencias personales o relatos de otros, mientras que otras personas son más escépticas y buscan explicaciones lógicas y científicas para los fenómenos que se atribuyen a los fantasmas, como cambios en la temperatura, ruidos extraños o ilusiones ópticas. En internet podemos encontrarnos impactantes grabaciones como misteriosas fotografías, donde aseguran captar ciruetas fantasmales o cosas sobrenaturales, que en muchos casos no tienen ninguna explicación. En este nuevo video presentaremos 20 impactantes imágenes cuando aseguran haber captado fantasmas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!